¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me van a acompañar otra vez al huesito, como pueden ver, miren, me puse mi camisita. Me dicen Bob el Elegante. Yo casi no suelo usar camisa, pero ya, me voy a empezar a poner más. Yo siento que me veo bien, de hecho vamos a checar aquí en el espectáculo. Aquí está, miren, a ver qué tal, como me veo con la camisita. ¿Qué dicen ustedes? ¿Si me queda o no me queda? Pues el día de hoy ustedes me van a acompañar a un huesito con mi compa Will. Se van a bautizar sus hijos, así que le vamos a ir a echar la mano, pero de todos modos yo voy a grabar a ver qué tal se pone. Porque hoy como es más el compromiso de ir a convivir con nuestro amigo, entonces a ver qué tal se arma el relajo. Yo siento que se va a poner chingón, así que acompañen, vámonos para allá. No vamos tarde, como regularmente lo hacíamos, ya a partir de que ustedes me empezaron a decir en los comentarios de que No, no está chido que tú llegues tarde y así, tienen toda la razón, así que ya me voy a ir con tiempo. Bueno, ya vámonos con tiempo. Bien, amigo, ahí está mi hermano, ya estamos aquí, están todos los compañeros, la almasca. Hoy vamos a probar la Go, güey, a ver qué tal funciona. Crudo, ¿sí? No, no está bien. Ahí están todas las cosas, vamos a empezar a tocar. Por mientras voy a dejar aquí el celular, en lo que empezamos lo voy a dejar por... ¿Dónde fue? ¿Qué nomás? Armonía, 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 ¿no? Así hola. No, no. No, no. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Mira, por ejemplo, ahí ya no se ven los dos ¿Se ve el peluche en el estuche? Ahí ya entran los dos a cuadro Y machín, sí, ahí Ahí ya se ve todo tu hombro ¿Quién de los tres está más guapo, güey? Que los dos, güey Yo, o las cervezas O el refri hielo, güey Claramente, la cerveza Claramente, eso llama más la atención Vamos a chingar, güey Aquí traigo el king, eh, ahí está, miren Si te queda el mascar Échale pajareo, a ver, machín, así Machín, machín No sé cuál va, güey La quitanía, dale La quitanía Ahí está el copo de barco Para todos ustedes Así está ¿Cuál? 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 ¿Cuál está? Y con gusto ¿Cuál está? ¿Cuál está? Sí, no. ¿Cuál está? Escucha, y de hoy que nos atraves a los momentos, la veremos a los compañeros de la barba, es culpa de Dios, en México. ¡Uy, te regresa yo! ¡Uy, te regresa yo! ¡Uy, te regresa! ¡Uy, te regresa yo! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!